Pues si, desde aquí, yo desde aquí quería ver, yo, el evento, ¿no es? Señor, glorificamos tu nombre, oh Señor, tú eres digno de ser alabado, dices tu palabra, el Salmo 84.10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fueran ellos No sé la ventaja que tienen los que están aquí, porque yo pensé que no miraban nada de aquí, todos los que están aquí, pero tienen la ventaja de ver allí, miren, ya van a ver Porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos, y donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí están, en el Espíritu de Dios, por decirme su nombre, oh Señor Pero si, yo pensé que no, miran desde aquí, porque de aquí, miren como se ve, en la cámara, y acercándose, creo, y tanto así, y así Te adoramos, se ve, inclina tu rostro, pero no, no es lo mismo que estar viéndolo allí, miren, por eso todo, ajá, qué bonito, miren Miren, oh Espíritu Santo, en este lugar, oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias, 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 gracias Y mire, y entonces pues, y entonces pues, ¿qué le pareció el evento? Hombre, un lujo, es un lujo, es un lujo, realmente, muy organizado, felicito a todos, a todo el canal, pero especialmente a Don Cama, ¿verdad? Sí, una persona de bien y de mucha fe, realmente es una acción de gracias, que estamos haciendo todos partícipes Sí, la verdad que sí, sí, la verdad que, este, todos estamos participando ya, este, con venir, y el propósito que usted tiene por, por, por venir, va Entonces, este, todos estamos participando en esto, y yo, la verdad que, fíjese que, me fui a subir allá, aquí a Torre Ah, sí, sí, lo vimos, ¿no? Ah, va, y fíjese que me dio un poco de miedo, fíjese, porque ya me temblaban las patitas ahí, porque me da miedo las altas Pero, usted vea que lindo se ve, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, pero... Sí, muy bonito, muy bonito, muy agradecido, porque me dieron un incentivo también a mi hijo, ¿verdad? Sí Todo muy organizado, muy organizado, sí, muy bonito Y, la verdad que, ha costado, pero vale la pena ¿Vale la pena? Sí, vale la pena El cielo viene la recompensa, sí, amor Sí, sí, eso estábamos hablando con mis compañeros, que, uno, uno, uno se preocupa, ¿verdad? Uno se puede sentir cansado, agotado, pero la verdad que Dios le da la fuerza a uno, porque ya cuando los últimos días que estábamos limpiando, ya todos desanimados, entonces, imagínense, ya ayer, este... ¿Ayer? Sí, sí, ayer No, bueno, ahora, más que todo, a las 3 de la mañana, ya preparando, dejando todo listo para este evento Y, una alegría completo, porque, una alegría, porque, imagínense, todo este monzonazo de personas que... No, sí Yo no creía que... No, yo igual, no me imaginaba la magnitud Hemos contado alrededor de unos 25, 30 buses también, quizás, más o menos Sí Entonces, hay un buen espacio Y esos buses, eh... iban a hacer un viaje y venía, ¿sí? Ah, no ¿Sí? ¿Ya eran contratados, ya? Ah, pues sí 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 Y mire, una pregunta, este, como, ¿cuántas aproximadamente personas cree que hay? Así, cálculos, mental, ¿nunca fue bueno en matemáticas? Quizás, bueno, como han estado, ahorita ya se fue el primer, quizás, la primera franja de personas que estuvo con sus hijos, quizás Sí, sí, sí Porque vienen de este oriente también Sí A menor de unas 5,500, 6,000 personas quizás Sí, o menos Porque en el programa dijeron que eran como 4,000 y algo de juguetes Solo niños Y ahora los adultos, o sea, por no exagerar, quizás unas 7,000 personas Sí Y también estaba preguntando a Chuga, le pregunté Y Cabal me dijo, unos 7, 6, me dijo 7,000 aproximadamente Yo así calculo, realmente Y si la verdad estábamos esperando esa cantidad, entre 6 a 10,000 personas, decíamos nosotros Con fe Hay un buen espacio, hay un buen espacio Sí Me quedó muy bonito allá en este radio también Sí, la verdad que sí Y falta, ¿tienes fe de ganarse una bicicleta? Sí, yo digo que sí Yo digo que sí Ojalá no me dé rayo, oiga Vale, vamos a dar rayo, está bien Ahí para el seis billos Ah, está bien En la carretera ¿Y a usted qué le pareció? Todo muy bonito ¿Bonito? Sí, la verdad sí Eh, cantantes Me gusta que él está bien organizado ¿De los cantantes cuál le gustó? El anterior El que tocaba así Sí, la verdad que como tocaban Muy bonito Sí Sí, realmente nosotros asistimos a una iglesia, ¿verdad? Somos de las asambleas de Dios De ahí, de Sonsonat, de Lixamaní Y por eso, pues nos animamos a venir a este evento Porque, pues era un culto de acción de gracia, ¿verdad? Sí Y aprovechando, pues, conociendo la sede Y a todos ustedes Ajá Porque así los vemos Vemos su canal Somos suscriptores, ¿verdad? Invite ahí a los de... Ahí por su iglesia Invite a los que... Ahí tenemos varios suscriptores de Sonsonat Que van a la iglesia Hay bastantes Sí, invite a los que vayan a la iglesia ¿Cómo se llama su iglesia? Exemaní Exemaní Exemaní, sí De ahí, de Sonsonat Ah, bueno, pues Arrasito vamos a armar un viaje ahí con los jóvenes Y vamos a venir a... ¿Y vino a su iglesia o ustedes de... No, solo en familia, vení Ah Que bueno Sí Bueno, pues, espero que ya no les quito el tiempo Que estén disfrutando Gracias, gracias Bueno, bueno Saludos Saludos, chicos ¿Te gustó el juguete? Sí, sí Sí Hasta jugando hasta allá Ay, chicos Y todavía siguen viniendo gente Sí Mmm Dios mío Ay, camarada Si, miren De aquí también, ven Si hubiéramos puesto silla De aquí se ve también Vamos a ver Sí, ven Sí, ven De todo lado ¿Qué pasó, sapo? Ahora te estás grabando Ah Hermano, me acabo de dar la misión ¿De qué? Vamos a dejar al papá del corazón Y a la mamá Yeah Ah Usted es un montón de silla Abri el camino Y allá Ah Ah Yo pensé que Yo pensé que otra cosa iban a dejar Pero sí Vi que se metieron con tu y al carrito Y todo eso Sí, a la cámara al frente De todo el evento Ah Es que andaba buscando tu mamá ¿Mi mamá? Sí Porque vos te vas allá arriba Y no es él Dice Bien Mira, aquel sope Bien, bien Dice Sí, dígame Sí, ahí andamos Sí, salió Y esa chica No la agregamos todavía porque No, no, todavía no Todavía no, porque va a ser sorpresa Sorpresa Ey, qué lindo está este evento Pero vaya Quieren saber dónde están todos los de la plaga Miren Por aquí andan unos Miren Ya les voy a decir Aquí estaba sapo Aquí andan Miren esta chica hermosa Hasta aquí Aquí, hasta aquí Hasta aquí Ah, adentro Mmm, qué Quiero ver quién más Ahí está la Jocelyn Miren Eh, los fans Quién más Vamos a ir a ver los de Los de Ah Ah Este Vengo de De Usulután ¿De Usulután? Sí A cobrar el transporte viene Así a cobrar el transporte Tienen que traer el número Si no trae el número no le pagan Ah Aquí todo ordenadito Ah, ok Aquí está el gorugio también Dice Información de pago de transporte Bienvenido Todo ordenadito ¿Cómo están? Bien Bien ¿Fueron a echar una vueltecita por ahí? No Acabamos de venir de allá Y ya estamos aquí Y miren Ay, miran los videos Está bonito Yo Yo hasta ganas de llorar Coco casi lloraba también Qué bonito Y tú No viste tus ¿Qué querías ver? Castiga el Rey Yo sí quería ver ¿Qué pasó? Ahí lo que tratamos Por otra semana Chele Cansado Hoy sí te vi Que trabajaste Siempre he trabajado Camarada No 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 Bueno Bueno, pero dejo trabajar Porque si no Bye, bye, bye Vemos Ey, tus lentes ¿Qué pasó? Cuando estábamos regando con Garza No Se me la sacó la patita Pero tenemos el tornillo Tenemos ahí No, hombre Bueno, yo tengo que estar preparado Porque Aquí como estamos Vamos a ver Yo tengo que andar preparado Porque Este ¿Qué pasó? De vez que íbamos a grabar allá Sí Sí, yo sé Mira Fíjate que eso dice Emoción O sea, yo no siento nervios ¿Emoción? Sí, te juro que en otros eventos Que hemos hecho Ajá Allí ¿Te has fijado? Cuando pasamos a cantar Sí, sí, sí La vez Sí que yo Nos escuchamos En ese tiempo Me da más nervios O sea, ver un poquito Solo ustedes Ajá Y ahora Que es gentillal No ando nervios Ajá Al contrario Emocionada Y ya te fuiste a parar allá Y viendo para acá Sí Lo ya vi todo pues Ah Y te digo a parar Es raro Es raro Y mira Y este O sea, mira Yo me venía Porque de allá Quería mostrar Cómo se miraba De aquí atrás Porque solo adelante Estaba grabando va Y quería ver Y montón de gente Es raro Pero sí No me siento nerviosa Ah Es raro Porque cuando es la plaga Ahí sí Y cuando Y cuando es ahora Que es un montón Miles de personas Prácticamente nada Sí, la verdad Que cuando es para Las cosas de Dios Uno lo hace Tratar de ser mejor Y ahí se va a ver Los ensayos que tuvieron Ahí se va a ver Todo pues También no te va a salir Perfecto como Como se debe Porque nosotros No tenemos voz Ni somos cantantes Pero sí Pero sí Le hemos puesto Mucho Espeño A los ensayos Porque a las seis De la mañana Nos tocaba ensayar Ajá Yo miraba que a veces Y con dolor de garganta Sueño A veces sueño Y pues Ahora Todo eso Lo que Los sueños Lo que A veces sentían A veces sentían Sin ganas de cantar Pero la verdad Que hoy Les deseo Muchas bendiciones Les deseo No suerte No Bendiciones Y que Pues Lo hagan De corazón Y cuando lo hacen De corazón Uno Sale mejor Las cosas Así Porque Todo lo que El evento Que se hizo Fue de corazón Y ya está Perfecto Así que Ahí Ahí te vamos a ver Oíste Dicha Vamos a ver aquí Aquí han de estar Ya cansados